La danza folclórica salvadoreña es un símbolo vivo de nuestra cultura, costumbres y tradiciones. Y aunque hoy en día muchos jóvenes prefieren bailar o escuchar géneros musicales más modernos, el Ballet Folclórico de El Salvador trabaja por rescatar y difundir parte de la cultura salvadoreña. El ballet nació el 3 de mayo de 1977 como parte del Instituto Salvadoreño de Turismo y fue hasta 1999 que se trasladó a Con Cultura. Bueno, el Ballet Folclórico Nacional nació hace 32 años, desde el 3 de mayo de 1977 y un poco pues los objetivos que este ballet folclórico ha tenido es el rescate y la difusión de nuestras tradiciones. Esa fue la misión que se nos encomendó y ese es el trabajo que realizamos a través de nuestras investigaciones, los montajes que hacemos con nuestros compromisos. Hemos recorrido El Salvador por todo lo largo y ancho, Centroamérica, hemos estado en varias ciudades de México, en Estados Unidos y Europa que tenemos la dicha de estar de gira tres meses, donde hemos compartido escenarios con agrupaciones muy fuertes como los Cossacos de Moscú, el Ballet Folclórico de Bolivia. Año con año, el Ballet Folclórico monta diferentes obras que reflejan la esencia de los salvadoreños, desde la preparación de la tierra que los indígenas realizaban antes de sembrar, hasta llegar a las fiestas patronales de los pueblos de hoy en día. Bueno, me gusta la alegría, poderlo llevar a todos los niveles sociales, tanto los más bajos como son los pueblos, que llega la gente, que se siente muy identificada, como también a los niveles muy altos, donde nos miran de otra forma, pero igual se sienten identificados. Siento que llegamos a todos los ámbitos sociales. La mayor experiencia quizás ha sido viajar por toda Europa, por todo el sur de Francia y haber sido reconocidos como el grupo más alegre, el Ballet más alegre que hemos competido con los rusos, con los chinos, con un montón de culturas diferentes, que son ricos quizás en folclor, pero nuestra alegría hizo que nos trajéramos un trofeo de la parte del sur de Francia. Su coreografía, su vestuario y hasta su música son completamente originales, a tal grado que han recibido reconocimientos a nivel internacional. Un trabajo bastante amplio, porque hay muchas actividades que se realizan. En lo que a mí me corresponde, pues hay cosas específicas, por ejemplo, el manejo de la utilería, la elaboración de la utilería, muchos detalles de la utilería, la escenografía, hacer coreografías y las actividades, algunas actividades logísticas del Ballet Folclórico. La vocación de todos los integrantes del Ballet es contar hazañas, narrar leyendas, describir costumbres y estructurar historias. En sus coreografías, estos artistas guardan siglos de crónicas. Con un equipo conformado por más de 40 personas, el Ballet Folclórico Nacional trabaja arduamente por rescatar la cultura y la danza folclórica salvadoreña. Para Ole El Salvador, Lorena Mengíbar.